Entre mis aficiones me gusta bastante reírme, sé por ejemplo hacer esto, mirad este ojo. ¡Uy va! Luego, viajar me encanta. Oye, pero por favor. Hay que esperar a que pase un momentito, luego si quieres te lo vuelvo a hacer. Vale, vale, vale. Joder, qué tío. Bueno, bueno. Espera, espera, espera que no te veamos el truco, que no te veamos el truco. Vale, vale, ahora no hemos visto el truco. Permití ese idear del dedo. A ver, a ver. Permitís que... Por favor, esto lo hacía yo para otra cosa. ¡Toma! ¡Qué locura! Muy bien.